Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Bolivia pide ayuda a Ecuador en caso que vincula a Janine Añez. El gobierno boliviano investiga a exfuncionarios de Ecuador que dotaron de material antidisturbio a la administración de Añez. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. El gobierno de Bolivia pidió este sábado a Ecuador su colaboración para determinar que exfuncionarios de ese país participaron en la dotación de proyectiles a favor de la administración interina de la expresidenta Janine Añez durante la crisis social y política boliviana de 2019. Espero que el gobierno ecuatoriano pueda coayudar en la investigación de lo que pasó en estos días tan oscuros en Bolivia. Manifestó a los medios del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. El pasado jueves, el gobierno boliviano informó de la apertura de una investigación para indagar sobre la entrega de gases lacrimógenos desde Ecuador hacia Bolivia durante el mandato de Añez. El ministro boliviano estableció el flujo de comunicaciones que se produjo entre funcionarios de ambos países como parte de una cooperación regional para la represión que a su juicio se asemejaba al plan Cóndor de los años 1970. Del Castillo afirmó que el 16 de noviembre de 2019 el gobierno interino gestionó que una aeronave boliviana transportara desde Ecuador para antidisturbios en una operación que nunca fue de conocimiento público y que se manejó con perfil muy bajo. Acá tenemos el acta de entrega y recepción del material de la República de Ecuador al estado plurinacional de Bolivia. Estos elementos han ingresado a nuestro territorio nacional, aseguró el ministro boliviano. Esa afirmación se basó en Iván, documentos y contactos que sostuvieron el excomandante del ejército de Bolivia y el entonces agregado de defensa de Bolivia de Ecuador, José Luis Frías, y que fue de conocimiento de los exministros de defensa y gobierno Luis Fernando López y Arturo Murillo, respectivamente. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerden dejar un comentario en este video, compartir a través de todas las redes sociales. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. A través de Pichincho Universal en Quito, Ecuador. Cuéntenos, por favor, detalles de este proceso, estas denuncias, estas revelaciones que se han dado a conocer en el marco de este proceso que enfrentan dos de sus defendidos. Buenos días, bienvenido. Buenos días, un saludo atento a la población del hermano pueblo ecuatoriano que escucha Radio Pichincha. Saludo para ustedes en la sala de redacción de esta radio. Bienvenido. Efectivamente, soy abogado de dos exfuncionarios del Ministerio de Defensa, funcionarios técnicos, uno militar retirado, otro abogado en ejercicio, que participaron en un proceso de compra de material fumígeno para destinatario final la Policía Boliviana a través del Ministerio de Defensa. El gobierno del presidente Arce, ni bien ha asumido la conducción del Estado, ha iniciado y ha proseguido denuncias y procesos de investigación contra funcionarios del régimen de la doctora Áñez. En este sentido, mis clientes fueron denunciados por la Contraloría General del Estado en una investigación de la compra de este material fumígeno. Y fueron citados a declarar uno en calidad de testigo, el otro no fue citado nunca. Y luego fueron querellados por el Ministerio de Defensa, de manera que se activó un proceso de búsqueda que no vio resultados y no fueron encontrados por la policía en los domicilios que tenían señalados y se presentaron voluntariamente en la ciudad de La Paz la semana pasada. Al presentarse, ellos aportaron a la investigación de este proceso de compra con información que el Ministerio Público, la Policía Boliviana y los funcionarios del gobierno actual desconocían. Entre esos datos que aportaron, está la traducción del inglés al español del informe de la Agencia de Investigación y de Seguridad Nacional de los Estados Unidos con relación a la detención que hacía usted a Lucero del exministro Murillo y funcionarios en su despacho y empresarios norteamericanos y bolivianos vinculados con un esquema de soborno y el adoptado de dinero. También aportaron con información respecto a la manipulación al gobierno de la presidenta de Añez que había ejercido el exministro Murillo por la vía de generar una sensación de indefensión de la policía boliviana frente a las protestas que se manifestaban por partidarios del renunciante presidente Evo Morales y que amenazaban con iniciar una guerra civil en Bolivia, con inclusive atentados a instalaciones públicas como la planta de gas licuado de Sencata en la ciudad del Alto, etc. Él vendió, por ponerlo así, al gabinete de ministros de la presidente Añez, a la propia presidente, una necesidad imperiosa de la Policía Nacional y de la que utilizó a las Fuerzas Armadas de material fumígeno para repeler estas protestas, al punto tal que solicitó de parte de la Fuerza Aérea Boliviana un vuelo de una nave Hércules C-130 con destino a la ciudad de Quito, en Ecuador, para recoger un material que había conseguido en calidad de préstamo. La cantidad exacta del material se desconoce, se habla de un monto valorado de 9 millones de bolivianos, como 1.300.000 dólares aproximadamente, que el gobierno ecuatoriano, a través del ministerio de gobierno de allá, le había facilitado para el uso de la policía boliviana y la policía militar de Bolivia. Este vuelo se realizó el 16 de noviembre, a cuatro días de asunción del gobierno de la presidente Añez. El encargado del trámite en esa ciudad, en Quito, del trámite para la autorización de aterrizaje para el carguer y despegue, fue el coronel Frías, quien era agregado militar del estado boliviano en la República del Ecuador, el coronel José Luis Frías Cordero. A él se le comisionó la gestión ante la Cancillería ecuatoriana de las autorizaciones debidas para el aterrizaje de la nave. Era un trámite regular, legal, de acuerdo a los procedimientos. Se había hecho en otras ocasiones, cuando el avión presidencial que utilizaba Morales había aterrizado en Ecuador, o sea que no era una novedad este tipo de trámites. Sin embargo, en esta ocasión se trataba de recoger ese material fumígeno. El coronel, que declaró ya ante la fiscalía en Bolivia, no sabe exactamente las cantidades. Él desconoce porque no era su función. Su función era tramitar el arribo de la nave, el carguillo y el despegue. De manera que no sabemos exactamente qué cantidad de material fumígeno prestó el gobierno de Lenín Moreno al gobierno de la doctora Janine Áñez. Ahora bien. Doctor Prado, perdón que le interrumpa ahí una aclaración nada más. A ver, dice no sabemos el monto de artefactos ni la cantidad específicamente, pero es un hecho que ese avión Hércules que aterriza en Quito a mediados de noviembre del 2019 regresó a Bolivia cargado. O sea, hubo un cargamento, se llevaron material. Sí, sí, es cierto, es evidente, es evidente que sí. Con autorización, con autorización de las autoridades ecuatorianas. Por supuesto. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.